Ribereños, estamos en el aeropuerto de José Martí en Cuba. Estamos llegando. Ahorita vamos a dirigirnos a recoger las maletas y después por nuestro transporte que nos dio muy poco tiempo. Así que vamos a correr un poquito. Y vamos a hacerlo rápido. Miren, así se ve el aeropuerto. Nosotros llegamos hace aproximadamente una hora. Tarda un poquito en salir la segunda maleta. Y ahorita nuestro transporte nos está llevando a Varadero. Así que estamos sorprendidos del lugar. Es como que un impacto ver a los autos de los años de 1950, más o menos, por ahí. Nuestro traslado del aeropuerto José Martí a Varadero tomó casi tres horas. El panorama en la carretera iba compuesto por termoeléctricas, reservas de petróleo. Pasamos por el puente de Bacuna y Agua, considerado como una de las siete maravillas de la ingeniería civil cubana, siendo este el puente más alto de Cuba. Esta es la habitación. Tiene un candelabro, aire acondicionado, caja de seguridad, espejo, no se puede comer en la habitación, tiene tele. Miren, por acá tenemos un refri. Tenemos un refri en donde nos dieron algunos precios por cada bebida que esté aquí. Está desde un cook el agua hasta la cerveza que cuesta cook y medio, 1.50 cooks. Y por acá tenemos el baño, está súper bien, ¿no se prende la luz, amor? Aquí está súper bien, miren, papel de baño, secadora. Jabones, toallas. Toallas. ¿Todo? Está súper bien y tenemos aire acondicionado para el calor. Sí, porque hace bastante calor afuera. Rivereños, por las prisas no pudimos cambiar divisas en el aeropuerto, por lo tanto cuando llegamos a Varadero fuimos a una cadeca que se encuentra. En un centro comercial que se llama Ikakus o Ikakus. Y aquí hay un mapita donde te describen dónde están cada uno de los establecimientos. Bueno, sobre la moneda que manejan aquí, para nosotros como turistas es el cook y aquí tenemos varias denominaciones, la de 10 pesos, la de 3 pesos, la de 20 pesos, la de 5 pesos y algunas monedas. Aquí tenemos 5 centavos y 25 centavos. Nos recomendaron mucho que lo cambiáramos en la cadeca porque se supone que tienen las mejores tasas de cambio. Aproximadamente para mexicanos son 20 pesos por cada peso en este momento, sí. Rivereños ya estamos en el turismo, en la guagua, mejor conocido aquí. Ahorita vamos a recorrer durante toda la primera, hay muchas cositas que ver por acá y justo a una cuadra de acá está la playa, entonces en cualquiera que acceso, que podamos bajarnos y entrar, podemos hacerles unos minutos. Acabamos de pasar a la cueva de Ambrosio, una de las ventajas de subirse a la guagua es que te puedes bajar y subir cuantas veces tú quieras. Entonces si ustedes quieren bajar a la cueva de Ambrosio lo pueden hacer y ya esperar a que pase a otra guagua por 5 bucks durante todo el día de 9 de la mañana a 8 de la noche. Niños de 0 a 6 años no pagan en la guagua, solo los... A partir de 7 años en adelante ya se pagan los 5 ceuces. Ya terminó nuestro tour por la guagua y duró aproximadamente 2 horas pero no nos bajamos en ni un solo lugar más que al final. Sí, al final que es este, o aquí se empieza. Sí, más bien aquí se empieza y ya te llevan hacia la punta en donde están todos los hoteles, hacia allá. La última parada es donde está la marina y después ya regresa y aquí es el inicio. Exacto, nosotros ya nos vamos de regreso pero para bajarnos e ir a la playita. Sí, ya mejoró el clima, ya está el solecito muy bien, ahorita vamos a ir a ver la playa más chida. Hay muchas cosas, muchas, muchas, muchas cosas para llevarse de recuerdo de aquí de Cuba. Y pues estamos pensando comprar unos llaveritos pero aún no nos decidimos cuáles. Sí, vamos a dar una vuelta primero y ya luego vemos en qué tienda. Mira que hay unos como de guarachito. Estamos en Varadero. Vibereños, nos metimos a nadar pero están bien fuertes las olas. Muy fuertes están las olas, hay partes ondas y bajitas. A mí ya me entró agua en el oído. Vibereños, nos metimos en Varadero. Vibereños, nos metimos en Varadero. Vibereños, nos metimos en Varadero. Cerca de nuestro Airbnb hay un restaurante que se llama Casa de la Miel. Nosotros hemos ordenado espaguetis. yo he pedido unas con camarones y una cerveza que es nacional, miren así está la cerveza y Pepe se pidió una soda nacional igual, una coca cola esta es la coca cola de aquí de Cuba se llama Ciego Montero tu cola es una cola y habíamos pensado ordenar yo pollo y Pepe cerdo pero no hay ya se acabó entonces la segunda opción que teníamos o sea, los espaguetis este es el espagueti que pedí y este es el que pidió Pepe, que es muy similar al que el mío tiene camarones y este no sé qué tiene exactamente, creo que aceitunas estamos despertando, miren mis ojos están hinchados nosotros pedimos desayuno aquí en el alojamiento donde estamos nos van a cobrar 5 cooks por cada persona y ya está sirviendo el café Pepe nos trajeron fruta crema leche aceitunas ya ha llegado nuestro huevo miren, se ve rico es huevo revuelto con chile de morro sí, con pimiento y creo que tiene esa cebolla pero lo pican demasiado fino muy pequeñito y descubrió Pepe que esto no es como una naranja que es de mango estamos en un restaurante que se llama La Vicaria está aquí sobre la primera en el paradero y me he pedido una cerveza nacional que es la del bucanero esta tiene 5.4% de alcohol está fuerte y nos hemos pedido yo, res y Pepe yo, masas de cerdo y unos moros con frijol ¿cómo se llaman? moros y criollos no, moros ay, se me olvidó el nombre pero es frijol con arroz sí ¿sigues esperando Riberaño tu comida? seguimos esperando ¿qué puedes decir sobre el tiempo estimado del servicio? bueno, de la hora que ordenan a la que se la sirven tarda como entre media hora y 45 minutos más o menos sí, como de 45 minutos como 45 minutos en el restaurante de ayer pues fue igual como 45 minutos para que sirvan la comida sí así que si van a venir a un restaurante procuren hacerlo un poquito ya cuando ya les empiece el hambre para que no se desesperen nosotros la verdad estamos pasando súper tranquilo este sí como que de repente se nos antojan unas tortillas es que Pepe las dijo y a mí se me antojó luego recuerdo que no estoy en México y se me pasa llegaron por fin llegó nuestros alimentos yo me pedí esto que es cerdo a las masas al parecer esto es plátano y estos son los morros miren Riberaños aquí tenemos a las gallinas al gallo posándolo para ustedes están sueltos en el restaurante es una familia de pollitos ¿no? tres gallinas versus pollolitos y miren cuánto fue nuestra cuenta 12.25 en este momento nos encontramos en una heladería aquí muy cerca de donde nos quedamos hospedados en el varadero y aquí está Génesis con su helado de años en esta heladería aparte de vender helados venden cervezas están las cervezas nacionales que son como la cristal venden tucolas venden cervezas sol y Heineken esta primera pasan taxis los cocotaxis aquí están los taxis hay taxis de coches antiguos y los taxis normales amarillos también y los cocotaxis que son como unas motitos que van dos personas atrás por ejemplo de toda esta calle que ven que es la primera y es la principal está a una calle más la playa hacia la derecha hacia acá no todas las calles tienen acceso directo a la playa pero si la mayoría entonces donde nosotros estamos hospedados que es la 27 si tiene el acceso para llegar a la playa caminando es una calle también pasan los varadero beach tour que te llevan durante toda la ¿cómo se llama? toda la toda la toda varadero todo varadero y hay varias paradas entonces tú puedes bajarte en cada una que quieras y ya cada rato van pasando más si y pues ya este tú solo vas a pagar una vez y ya como los con un ticket que pagues es para todo el día Pregunta Pregunta sobre el internet, estos son los centros de multiservicio de telecomunicaciones, lo que sabemos es que tú tienes que comprar una tarjeta y esa tarjeta te da un tiempo de internet. Sí, a nosotros nos dijeron que es un peso, o sea un cook por una hora. Estamos enfrente de un mercado, aquí se pueden adquirir muchos productos como agua, galletas, hay helados de la marca Nestlé de México, hay varias cerveza cristal, que es la cerveza que se maneja aquí, nosotros no podemos comprar nada porque se maneja todos en Cuba. Estamos descansando, pero les queríamos mostrar la televisión, miren esto es lo que estamos viendo ahorita, se llama Soy Cubano, me están hablando un poquito de historiadores y así. ¿Cuántos canales hay, corazón? Como cinco. Encontrando una agencia de tours, aquí está la llamada Tour, agencia de viajes y aquí está el Cuba Car. Sobre esta primera, hay varias así, así que si ustedes vienen a Baradero, van a ir a comprar, muy fácil, ¿verdad? Sí, pueden, hay muchas agencias de tours, aquí hay diferentes, ya vimos una que se llama Ecotour, Cubatour y esta que es Habanatour. Habanatour. Hay unos que compras, algunos tours que compras aquí desde el baradero que te llevan a diferentes callos que están por aquí cerca, como el callo, también el callo blanco, también hay tours en safari, el jeep safari, hay el tour para ir a ver los cocodrilos, hay varios. Varios. Nosotros no hemos tomado ni un tour por el tiempo que tenemos aquí en Baradero, decidimos recorrerlo por nuestra propia cuenta y ya mañana partir hacia La Habana. Como, como se llama ese luchador, como todos los luchadores, y el que hace es como de baile. Pero ya no lo haces ya. Parece luchador. No. No.